Hola amigos, bienvenidos a mi YouTube Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un rico camote al horno a mi estilo, puro María Tavares, puro sabor. Pues aquí tengo 3 libras de camote, tengo mi cazuela con agua caliente, le puse 4 tazas de agua, 2 piloncillos, una varita de canela. Y vamos a empezar a hacer nuestro rico video de camote. Ya tengo aquí mi horno calentando, miren. Y aquí vamos a meter nuestra cazuela con camote y me va a quedar un camote bien delicioso. Y pues ya tengo mi camote bien lavadito, le voy a poner la canela a mi cazuela con el agua. Y voy a cortar mi camote por la mitad. Y aquí se lo voy a poner, mi cazuelita se lo voy a ir poniendo. No le voy a quitar la cascarita, nada. Solamente le estoy quitando las puntitas. Y pues el tamaño que ustedes quieran sus camotes. También puede ser más chicos o así enteros también. Y listo, miren. Listo, miren. Aquí tengo mi piloncillo en esta bolsita. Y le voy a dar unos golpes con un tejolote. A lo mejor no se va a ver que le estoy pegando. Es que me vine acá donde está más macizo el cemento. Miren. Pensé que a lo mejor se me quebraba mi barrita, pero no. Lo quebré bien quebradito. Pues ahora se lo voy a poner. Ya es el dulce que ustedes quieran. Si le quieren poner menos o le quieren poner más. Yo le puse dos piloncillos grandes. Y pues se lo voy a poner ahí. A mi cazuelita. Ahorita voy a traer algo para taparlo. Y lo vamos a meter al horno. Pues aquí tengo papel. Papel de aluminio. Lo voy a tapar. Voy a taparlo bien tapadito. Y lo voy a meter a mi horno. Pues aquí en el horno voy a acomodarle la lenita, la alumbre. Ahí lo voy a dejar todo el día hasta mañana. En la mañana lo vamos a sacar. Pues ya lo voy a meter con mucho cuidado que no me vaya a quemar. Pues ya se metió. Ahorita la voy a empujar más adentro. Miren. Y pues ahí la vamos a dejar. Pues ahí lo voy a dejar hasta mañana. Si Dios me da licencia. Le voy a poner el comal. Nada más para que no vaya a volar una brasa para afuera. Y pues nos vemos mañana. Si Dios quiere. Ya lo vamos a descargar. Miren se quedó toda la noche. Ya se le acabó la brasa. Todavía está calientito. No mucho pero. Todavía está tibia la cazuela. Vamos a sacarla del ladito porque ya ven que no cabía. Y pues ya está aquí. Miren. Después aquí la voy a poner. Pues miren lo vamos a destapar. Huele bien bonito. Golía bien bonito. Y pues sigue volviendo bien bonito. Y ojalá y que no se me haya hecho chicharrón. Miren. Me quedó bien bonito. Voy a sacar este pedazo. Me quedó bien acaramelizado. Con los dos piloncillos que le puse. Pues a ver. Vamos a ver qué tal. Yo con la mano. Bien buenote. Recuerden. Es el dulce que ustedes le quieran poner. Delicioso. Si se lo quieren comer. Con leche. Con un té sin azúcar. Con un café sin azúcar. Me quedó. Para chuparse los dedos. Bien bueno. Bien suavecito. El piloncillo riquísimo. Así me quedó mi camote. Bien en mi heladito. Delicioso. Espero que les haya agradado mi video. Suscríbanse. Compartan. Y nos vemos. Para la próxima vez. Recuerden. Dedito para arriba. Nada para abajo. Adiós. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.